Los seguros náuticos es algo muy importante para resguardar tu embarcación y también a la persona ante cualquier siniestro que pueda suceder. Por eso estuvimos hablando con Damián Kulavi de Kulavi y Asociados, que es experto en el tema y hoy nos sumergimos en los seguros náuticos. Mirá. Damián, ¿cómo estás? Bienvenido a Paralelo Cero, nuestro productor de seguros náuticos. ¿Por qué es tan importante tener un segundo náutico? Mirá, en los últimos tiempos el delta cambió. Ya sea por el mercado, subió demasiado, y también por los cambios climáticos. Hoy el río está muy bajo, es muy importante tener una cobertura segura, te pueda cubrir la pata, te pueda cubrir los parciales, te pueda cubrir un futuro hundimiento, con lo cual es importantísimo que tengas una muy buena compañía y que tengas un buen productor de seguros. Qué bueno eso que dijiste, una muy buena compañía, porque a la hora de elegirla no es tan fácil. ¿Cómo hacemos? No, no es tan fácil porque en el mercado asegurador en Argentina hay 210 compañías de seguros, con lo cual hay compañías que son muy buenas en motos, hay muy buenas compañías en autos, y la compañía que te asegura un caución no te asegura un auto. Entonces hay que elegir la compañía que sea buena en embarcaciones, que entienda lo que es una pata, una hélice, una línea de eje, una pata de gallo. Una compañía en donde vos llames, te quedes varado y tengas una asistencia mecánica, donde tengas una grúa que te puedan remolcar y vos navegar tranquilo. Últimamente en el río estamos viendo todo lo que vos estás mencionando, muchísimos accidentes, todo lo que vos estás diciendo, así que lo mejor es contratar un buen respaldo, un buen seguro con un productor como Damián, ¿no es cierto? Tal cual. El último tiempo hubo muchos accidentes, muchos incendios, muchos choques, mucha responsabilidad civil, muchos daños, con lo cual hay que estar cubierto. Bueno, Dami, contame para la próxima de qué vamos a estar hablando. ¿Te parece que hablemos de parciales? ¿Parciales? ¿Qué son parciales? Bueno, vale la redundancia, son los daños parciales que sufren una embarcación al momento de navegar. Perfecto, bueno, dale, para la próxima, ya saben, vamos a estar hablando con Damián, que es productor de seguros náuticos, no se lo pierdan. ComunidadNáutica.com Sumate, sé parte de este mundo.